La Guardia Civil ha desactivado 83 cartuchos de dinamita en una casa de Pina de Montalgrau. Los cartuchos fueron localizados en el interior de una vivienda por la persona que había heredado la casa mientras realizaba labores de limpieza en la misma. Fue esta quien informó del hallazgo al cuartel de la Guardia Civil de Viver. Los especialistas en desactivación de explosivos se desplazaron al lugar donde ratificaron que se trataba de 83 cartuchos de explosivo dinamita que contenían 8,3 kg de pólvora, 12 metros de mecha lenta y 130 gramos de pólvora, toda de fabricación antigua, y procedieron a su destrucción controlada. Ante la frecuente aparición de artefactos explosivos de la Guardia Civil en la provincia de Castellón y de otros tipos de artilugios como botes de humo, mengalas de señalización o balizas de señalización depositada normalmente en zonas costeras por las corrientes marinas, la Guardia Civil insiste en seguir una serie de recomendaciones para evitar daños personales. En primer lugar, incide en dar consideración de real a cualquier artefacto localizado y avisar al 062 informando de la localización exacta para que agentes especializados hagan la comprobación sin correr riesgos innecesarios. Nunca hay que manipular el objeto.